Y Uber creo que es una empresa que no está autorizada a operar y por lo cual no puede operar y sigue operando igual, el gobierno de la ciudad y hay dos fallos en contra, así que no debería seguir operando. Y el reclamo, bueno, muestra la unión en todo el gremio y estamos tratando de hacerlo de una manera pacífica y de una manera ordenada. Esperamos que, no sé, que logremos con estas presentaciones hechas que deje de operar como dictó la justicia. Esta gente no tiene por qué venir acá, no tiene por qué venir acá y la culpa la tiene aquí, lo del gobierno. Macri es el único responsable de esto, que trae el trabajo ilegal acá a la Argentina. Macri, Larreta, Lustó, está todo prendido con Uber. En esta situación económica afligente que tenemos con las pérdidas de trabajo, que trabajen de remisero, que les van a pagar lo mismo o van a cobrar más todavía. Lo que pasa es que el tema de Uber es un tema negrero, capitalista.